Buenos días, chicos. Hoy vamos a trabajar en el área de comunicación. Después, primero de octubre, empezamos el décimo mes del año. Me falta poco para culminar nuestras actividades educativas. El título de la actividad de hoy es Elaboramos un afiche sobre el uso responsable del celular en nuestras vidas. Usamos mucho el celular, ahora lo estamos usando inclusive, ¿no? Pero hay que aprender a usarlo de manera responsable, como muchos lo hacen. Ahora, vamos a empezar por la planificación. Vamos a resumir qué cosas vamos a hacer. ¿Qué cosas es lo que vamos a hacer hoy día? ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué creen que vamos a escribir? Un afiche. Un afiche. Ah. Un afiche. ¿Sobre qué? ¿Una afiche sobre qué? Sobre el celular. El uso del celular. Sobre el uso del celular. Ya está. Vamos a hacer un afiche donde digamos cómo debemos usar el celular. Mira bien, recuerda. O sea, después, profesor, ¿cómo hago el afiche? Estamos diciendo que el afiche va a ser sobre el uso del celular. Ahora, falta una palabrita acá. ¿Uso qué? ¿Inadecuado, adecuado, responsable y responsable? ¿Inadecuado? 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 ¿Inadecuado del celular? O sea, responsable. Ahí el título dice, ¿no? ¿Adecuado y responsable está bien? No hay problema con la palabra. Vamos a elaborar eso. Un afiche sobre el uso adecuado del celular. Ya, ahora. ¿Y para qué voy a escribir esto? ¿Para qué voy a hacer una ficha? ¿Por gusta? ¿Para hacerlo? ¿Por qué el profesor me mandó? ¿Para qué? Para que los demás lo lean. Ah, ya, muy bien. Brindar información. ¿Pero qué información vas a dar? ¿Vas a decir cómo cocinar? Para mandar, para que brindes información sobre cómo usar el celular. Claro, eso, eso tenemos en cuenta. Mira, esto que estamos diciendo es lo que vamos a acordarnos. Vamos a hacer el uso del celular. Claro, vamos a brindar información sobre cómo usar adecuadamente el celular. No estoy viendo los audios, chicos. No estoy viendo los audios. No, no, no. 4, 0, 30. No se han dado cuenta. Ya lo silencié ahí. Ya. Para brindar información sobre cómo usar adecuadamente el celular. Profesores, mucho. Recuerda que después voy a enviarte el video. No te preocupes si no pudiste copiarlo. Ya. Ahora esta parte que yo sé que a ustedes les gusta y saben. ¿Quiénes van a leer el apiche? El profesor. La familia. El profesor. La directora. Nuestra familia. Los directivos. Los directivos. ¿Y quién más puede ser? Nuestros vecinos. Ya, y nuestros vecinos. ¿Papás alguna mamá? Mira lo que hizo mi hijito. Mira lo que hizo mi hijita. Y le va a mostrar, ¿no? Algunos. Ahí no hay problema. Eso pueden hacer. Algunos lo pueden hacer. No hay problema en eso. De alguna manera. Mira lo que hicieron mi hijito en el colegio. Va a enseñar el apiche. Y lo que enseñe no debe ser cualquier cosa. Debe ser algo que tú has revisado. Que has hecho con ganas. Por eso te voy a guiar hoy día yo. Cómo hacer esta piche. Y acá, recuerda que vamos a poner cosas que tengamos. No pongamos un montón de cosas que capaz no tengamos en casa. ¿Qué necesitarás para escribir, Tofi? Hoja con un lápiz. Hoja con un lápiz. Hoja con un lápiz. Borrador. Borrador. Tacador. Tacador. Colores. Colores. A ver, ¿alguien te va a enseñar otra cosa más? Informaciones. Información también. Ah, muy bien. Vamos a poner acá. Plumones. Plumones. Información. Profesor, si yo quiero hacerlo con hoja de colores. Si tú deseas hacerlo con hoja de colores. Puedes hacerlo. Es con lo que tengas. Profesor, yo solamente tengo jabón. Colores y lápiz. Ya, está bien. Yo no te estoy diciendo que, uy, que no. Tienes que hacerlo con plumones. Obligado. Ahora, si lo vas a hacer. Por más que sea solamente con colores y lápiz. Hay que hacerlo bien. Cuando pintemos los dibujitos. Pintémoslo bien. Escribamos derecho. No se olviden. Hay algo muy importante que nos estamos olvidando. Cuando nosotros estamos preparando el trepiche. Pensamos que es hacer por hacer. No. Hay que tratar de hacerlo delicadamente. Así sea pequeño. Hay que hacerlo con las partes que el profesor me está pidiendo que tenga en cuenta. ¿Ya? ¿Quiere decirme algo, Brian? ¿Quiere decirme algo, mi hijito? Brian, activa tu audio. Creo que quiere decirme algo. Ah, no hay problema. Ya, seguimos entonces. A ver, ya, ya, pues. Profesor, no he podido copiar. No te olvides de copiar en el video. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar nuestro tiempo para avanzar, chicos. ¿Ya? El video después te envíe y te pones a copiar. No hay problema. No te preocupes porque... Ah, plumones, claro. Ya, a ver. Fíjate en el modelo dado. Fíjate en este modelo. Te estoy dando un modelo. Ya, un modelo de estudiando. Profesor, acá escribiste al revés. Sí, ya sé. Hay veces pasa esto. Los errores siempre hay, chicos. No se preocupen. Uy, mira, se equivocó. No. Siempre hay errores. La cosa es corregirlos. ¿No? Acá, ¿qué va a ir? Fíjate el modelo. El modelo. Eh, yo he puesto ley. Y, a ver. Vamos a ver este modelo acá. Esta es una ficha. Una ficha de Aprende en Casa, ya de un tema pasado. Donde vamos a ver algunas partes importantes que debe tener tu ficha, que va a ser ahora tu afiche. Mira esta parte importante. Aliméntate saludablemente. ¿Qué es esto? El título, el título. Pero, ¿cómo se llama? Mira, ¿cómo se llama? Mira, mira, mira. Frase o eslogan. Frase o eslogan. Mira, mira, que esta frase resume el mensaje del afiche. O sea, lo resume. Lo resume el mensaje del afiche. Si tú vas a hacer, escucha, mira. Tú vas a hacer un afiche sobre el uso responsable. Nuestra frase debe decir algo sobre cómo usar responsablemente el celular. Por ejemplo, usamos el celular responsablemente. Aprendo cómo hacer, cómo usar mi celular adecuadamente. Otra puede ser, yo uso bien mi celular. ¿Entiendes? Tu título, tu eslogan, debe decir de qué trata tu afiche. Y nuestro afiche es sobre el uso responsable del celular. Acá, mira, la frase o eslogan, mira, dice. Elige y disfruta alimentos variados, naturales, 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 localidades. Entonces, luego de la frase que debe tener tu afiche, recuerda, tu afiche va a ser lo bonito de tu frase, va a tener muchas cosas adentro que pueden variar. No quiere decir que va a ser igualito. ¿Estos qué son? Uy, pero son un montón de dibujos que hablan sobre alimentación. Nosotros vamos a hablar del celular, pero ¿cómo se llama esta parte? ¿Cómo se llama esto? Imágenes, 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 información, que complementan esto. Imágenes de cómo alimentarnos saludablemente. O sea, acá dice cómo alimentarnos saludablemente, pero ¿nosotros qué vamos a poner? Este, cómo, el uso adecuado del celular. O sea, David, ahora, David. Eso, iba a ser. O sea, David, imagínate, David, David, mira, quiero que David me responda esto, porque David quería responder. Y mira, David, tú dices que vamos a poner imágenes sobre el uso adecuado del celular. ¿Qué imagen pondrías? A ver, piensa, ¿qué imagen pondrías? Pondría yo, ¿cómo se llama un celular, computadora? Porque es, ¿cómo se llama? Eso vamos a hablar. Ya, pero si yo digo, David, David, escúchame, si yo te digo que en mi afiche yo tengo que decir cómo usar responsablemente el celular. ¿Tú qué imagen pondrías? Ah, yo pondría. El celular, yo con el celular estudiando. Ay, 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 muy bien. Eso, pues. Tienes razón, ahí está, mira, ahí está la respuesta. Yo pondría, yo usando mi celular, estudiando. Estudiando, eso. ¿Por qué? Porque tu imagen debe decir algo del título. Que estás usando responsablemente el celular. Muy bien, hijito, muy bien. Esa es la respuesta que dije. Ahora, mira, después de esto, después de poner las imágenes, yo voy a poner imágenes de cómo usar responsablemente el celular. Ahora, viene esto de acá, mira, cable de la alimentación. Ya, pero nosotros vamos a ver el celular. Un mensaje, ¿sobre qué? Sobre el uso del celular. Sobre el uso del celular. A ver, Asiel, ¿qué mensaje pondrías sobre el uso del celular? A ver, piensa, piensa, ¿qué mensaje pondrías sobre el uso del celular? O algo sencillo, nomás, pequeño, no te preocupes. Debemos usar con mucha responsabilidad el celular. Ahí está, ahí está. A ver, Danitza, ¿tienes otro mensaje? A ver, dime. Le da un buen uso del celular, él te va a ayudar. Muy bien. Brian, ¿tienes un mensaje, hijito? ¿Un mensaje que pondrías sobre el buen uso del celular? Dime, Brian, un mensaje que tengas, hijito. Muy bien, movió el celular y se congeló su pantalla. No hay problema, Brian, cuando te conectes me dices, ya, hijito. A ver, Santiago Silva, ¿tú tendrás un mensaje del buen uso del celular? Uno que tú creas, a ver. Cuidar responsablemente el celular. Fuerte, Santiago, no te escuché bien, mi hijito. Fuerte, Santiago. Cuidar responsablemente el celular. Ajá, cuidar, eso es lo que también tenemos que cuidarnos. Santiago Peña, a ver, dime tú un mensaje, hijito. Un mensaje que pondrías por el buen uso del celular. Dime, Santiago, cualquier, hijito, cualquiera. Uy, no le escucho, Santiago. A ver, ¿alguien más que quiera decir un mensaje sobre el buen uso del celular? A ver, Rechen, dime un mensaje sobre el buen uso del celular, hijita. Un mensaje cualquiera. O sea, digamos, ¿qué pondrías en tu afiche tú? A ver, Lince, dime uno, a ver, dime un mensaje que pondrías del buen uso del celular. Activa tu audio, por favor, y dímelo, a ver. Porque quiero que me digan, porque ustedes tienen que decirme, ah. El buen uso del celular. Activen su audio, por favor. Cargarlo una vez al día. Ah, o sea, cargar el celular siempre, ¿no? No tenerlo sin batería. No, profesor, disculpe, estoy sin batería, se me acabó. Ahí está, por ejemplo, mira, Lince dice cuidar el celular. Esos mensajes nosotros podemos poner en nuestro afiche. Gracias, niño. Ahora, no se preocupen si no se les ocurría alguna idea. No hay problema, chico, no hay problema. A ver, antes de iniciar el texto, antes de iniciar nuestro afiche, vamos a organizar las ideas, ¿ya? Teniendo en cuenta la información obtenida en las actividades anteriores. O sea, todo lo que hemos hecho la semana esta semana que pasó. Dime, a ver, Brian, dime, creo que ya pudiste activar tu audio. Buscar buena información en el celular. Ay, 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 muy bien. Si vamos a usar el celular es para buscar buena información. No cualquier cosa. Muy bien, Brian, gracias, chiquito, tienes mucha razón. Vamos a escribir la primera idea. Por ejemplo, mira acá dice. ¿Con qué ideas empezará la elaboración de esta ficha? La frase o el eslogan que hemos estado haciendo, ¿no? Estamos que le hemos dicho ejemplos de la frase. Mira, aprovechemos la bondad del teléfono. Este es un ejemplo, no es que vas a poner esto en tu ficha. Es un ejemplo. Ahora, cuando yo hablo de qué tipo de lenguaje utilizaré, por ejemplo, hay lenguaje formal y lenguaje informal. Lenguaje informal es cuando hablo así como si te vienes en la calle, como si te vienes en el barrio. Como a veces algunas personas hablan con jerga. ¿Yo voy a poner eso en mi ficha? ¿Voy a poner eso? No. No, pues yo tengo que escribir. Escribiré con lenguaje formal. ¿Qué es eso? Un lenguaje adecuado. Escribir bien las palabras. Respetando las mayúsculas. Respetando todo, cómo se debe escribir. Y si no sé cómo se escribe una palabra, le pregunto a mi mamá o a alguien que esté cercano a mí. O inclusive, profesor, ¿me puede decir cómo escribir esta palabrita? No qué cosa escribir, sino, profesor, mire, tengo problemas con esta palabra. Por ejemplo, el otro día recibí una oración ahí en la actividad que decía, vaya. O sea, decía que vaya a la casa. Y me escribía con doble L. Y ahí ven si yo tengo que corregir. No, escribe con otra letra. Tenemos que ver bien cómo se escribe. Si yo no sé muy bien cómo se escribe, entonces puedo consultar a mi mamá. Profesor, ¿puede decirme cómo se escribe esta palabra? O inclusive, si yo tengo el celular con internet o mi computadora, hay diccionario también en la computadora. No hay que, si no sabemos bien una palabra, podemos preguntarnos bien, chicos. ¿Qué información incluirás en tu afiche? ¿Qué información incluiré en mi afiche? ¿Qué pondré? ¿Qué información voy a poner? A ver, ¿de qué? Información responsable en el celular. ¿De cómo usar responsablemente el celular? Esa es la información que voy a incluir, ¿no? Ahora dice, ¿dónde ubicarás las imágenes? Eso tú lo decías, ¿no? Por ejemplo, en el afiche que hemos visto anteriormente, la imagen estaba al centro. En el medio estaba la imagen. ¿Ya? Pero ¿qué tal un niño me dice, profesor, yo voy a colocar la imagen en otro, en la esquina? Ya, tú acá pones, colocaré las imágenes. Por ejemplo, yo lo haría en el centro. Tú puedes, por eso yo lo voy a poner arriba. Imágenes en él. Y tú acá pones, ¿dónde vas a colocar? ¿Dónde? Profesor, yo lo voy a colocar en el centro. Pon en el centro. Profesor, yo lo voy a colocar arriba. Me gusta más cuando está arriba. Ya, ponlo arriba. ¿Ya? Tú decides dónde poner. Yo solo estoy poniéndote ahí. Colocaré las imágenes en él y no sé dónde le tiras tú. Si le pones en el centro, tu piche debe estar en el centro. Si le pones arriba, lo pones arriba. Ahora, ¿qué mensaje incluirás en tu apiche? Acá, por ejemplo, el mensaje que vamos a incluir en el apiche. Estamos todos claros en eso. Estamos todos claros que vamos a hablar sobre el uso adecuado, no inadecuado. O sea, ¿qué mensaje incluirás en tu apiche? A ver, dime, Anisha, ¿qué mensaje vamos a incluir? ¿Qué cosas queremos decir? Vamos a decir sobre cómo vamos a usar el celular responsablemente. Ah, vamos a informar de cómo debemos usar el celular responsablemente. Eso vamos a hacer. Yo no voy a poner que voy a poner un jugador estilista ahí todo el día. O voy a estar jugando, viendo mis videos de YouTube o TikTok todo el día. Eso no voy a poner. Vamos a poner. Profesor. Dime, dime, dime. ¿También para emergencias? Ah, ya está. Muy bien. De cómo usar el celular en las emergencias. Ah, muy bien, Anisha. Muy bien. Mira ese tema que no nos hemos tocado. De cómo usar el celular en las emergencias. También puede ir en tu apicha. Muy bien, Adira. Muy bien, Anisha. Gracias por decirnos. Voy acá. Vayan copiando. Voy a poner esto más arriba porque no me olvidé. A ver. Voy a poner los textos más arriba. Esto está acá. Es que había un cuadro más arriba. Voy a moverlo. Voy a moverlo para que esté mejor. Ya. Este texto va acá arriba. Este texto va acá arriba. Este va acá. No había visto que todavía abajo habían más cuadros. Y ahí están. Tiren, tiren copiando. ¿Cómo cerrarás tu apicha? O sea, digamos, ¿qué irá al último en tu apicha? ¿Qué pondrás al último acabando el apiche? ¿Qué pondrás? Gracias. Un mensaje, profesor. Un mensaje. Ah, un mensaje. Muy bien. Y también lo que dijo tu compañera está bien, ¿no? A ver. Y poner un mensaje. Ahora también, como dice, el autor, también puedo poner eso. Puedo poner mi nombre. Para que sepan quién lo ha hecho. Gracias. Gracias. Claro. Está bien agradecer. Gracias por la atención. O sigue, sigue. O pon en práctica estas acciones. Pero agradecer y poner un mensaje. Gracias, David. Gracias, Brian. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tipo de letra y tamaño? Acá ya, bueno, tú ya eliges esto. Por ejemplo, ¿qué tipo de letra? Cuando dices qué tipo de letra, puede ser imprenta o corrida. Por eso, ¿yo puedo escribir corrido? Sí, hay niños que les gusta escribir imprenta también. Tú decides. Acá tú eliges ya. Imprenta o corrida. Tú pon una. Una. No pongas las dos. O si quieres pon las dos, puedes combinar estos apichos. Imprenta o corrida. ¿Y cómo serán las letras? ¿Todas chiquititas, todas grandes? ¿Cómo harás todas estas chiquititas? Se vea. Una letra mediana. Mediana. Ya. Con letras medianas. Si capaz un niño me dice, profesor, pero yo quiero poner el título que se vea grande. Con letras medianas y grandes. También puede ser que tú quieres el título grande. ¿Entiendes? Puedes poner eso también. El título puede ser grande. A ver, en esta parte piénsenlo. A ver, acá se lo dejo de. ¿Qué imagen reforzarán, reforzarían el mensaje de tu apiche? ¿Qué imagen pondrías? Piensa en tu imagen. ¿Qué habría en tu imagen? Un niño usando el celular. Ya. Muy bien. Un niño usando el celular para emergencias. Claro, ahí está. Mira, por ejemplo, acá también Rachel nos decía que la letra debe ser formada y el título grande. Y también una cosa muy importante que ha puesto Rachel, ¿no? Que el título se entienda. Profesor, es que yo a veces me siento un poquito chueca. Ya, trata de hacerlo derechito para que todos lo entendamos. Gracias, Rachel, por el conteo. Ya, acá está muy bien. Esto de acá es facilito, ¿no? En la imagen del celular que vas a poner, se supone que vamos a poner niños usando responsablemente celular. O, como dijo Adira también, usando responsablemente celular en las emergencias. Vamos a poner acá. Niños o personas usando bien o correctamente, correctamente el celular. ¿Ya? Niños usando correctamente el celular. Ya está. A ver. Santiago Peña, ¿ya puedes hablar? ¿Ya puedes hablar? ¿Ya puedes hablar? Dime un ejemplo. Por ejemplo, Santiago, ¿tú crees que poner un dibujo de un niño jugando y voy a decir, así debo usar mi celular, ¿tú crees que estará bien eso? No, profesor. No, pues, imposible. Tienes razón. Eso. Ahora, pero digamos que yo quiero usar una imagen así, Santiago. Digamos que yo quiero poner una imagen de una niña, un niño jugando ahí su videojuego. Entonces, ¿qué pondrías tú al costadito de esa imagen? ¿Qué escribirías? Acciones malas. Ahí está. Acciones incorrectas. Acciones que malas. Acciones que no debo hacer con mi celular. También puedo usar esa imagen para decirle a las personas que eso no se hace. ¿Entiendes? Ya, profesor, no pude escribir. Recuerda que te voy a enviar el video después para que escribas. Tranquilo, ¿ya? Yo quiero explicarte cómo vas a escribir. Teniendo en cuenta las respuestas dadas en los cuadros anteriores, en este cuadro, en estos cuadros que hemos respondido, todo esto que hemos respondido, vamos a hacer un borrador. Yo te voy a dar con el borrador. No es que esta es tu respuesta. Esta no es tu aficha. Este es tu borrador. Por ejemplo, mira, la primera parte, frase o eslogan. Yo pondría acá. Yo pondría, me voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Esta no es tu tarea. No es tu tarea la tuya. Te voy a ayudar. Yo esto es como un ejemplo. ¿Ya? A ver. Usemos adecuadamente. Usemos adecuadamente el uno del celular. Ya, muy bien. Ahí está el luce. Yo no digo el luce. No, usemos. Ahí está la palabra. Usemos adecuadamente el teléfono. Recuerda, tú no vas a poner esto. Tú no vas a poner. Yo lo estoy haciendo como un ejemplo. No vayas a pensar, ah, eso voy a poner. No, este es un ejemplo. Si quieres, cópialo porque este es un ejemplo. Pero tu respuesta, lo que tú me mandes, digamos, la actividad final, porque este es el ejemplo, no me vas a mandar el mismo que estoy haciendo yo. Este es un ejemplo. No te olvides. ¿Ya? Yo te estoy haciendo un ejemplo para que veas. Escríbelo. Escríbelo porque este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Puedes escribirlo también en tu ordenador. La hojita que tendría. ¿Ya? Usemos adecuadamente el celular. Ahora dice, ya está. Y debajo puedo poner un título pequeñito, ¿no? Un título pequeñito, así como me va para ver. Para que veas. Usemos adecuadamente el celular. El celular es muy importante. Lo pondría. Y esto lo pondría yo como una imagen pequeñito. O sea, un texto chiquitito. Acá abajito del título O sea, el título principal es Usemos adecuadamente el celular Lo subrayaría Y abajo pondría algo pequeñito El celular es muy importante Úsalo bien Es un ejemplo, puedes copiar el ejemplo Pero tu afiche no va a ser así Tu afiche tú lo vas a cambiar Ahora, como vamos a hablar de celular Yo diría Ah, entonces mi imagen no va a ser De plantas, ¿no? Mi imagen va a tener un celular al centro Mi afiche Mi afiche va a tener el celular Ahora, y si pongo mi celular ahí Puedo poner donde yo quiera, recuerda Donde yo quiera, en cualquier espacio que tú quieras Puedes poner tu imagen, poner tu dibujito acá Al centro, abajo Donde tú quieras Yo lo voy a poner acá, acostadito Y como lo he puesto ahí Voy a poner una frasecita De lo que ustedes me acaban de decir De todo lo que ustedes me acaban de decir Debemos Debemos Usar El celular De forma adecuada Y acá, mira Lo que Adira me dijo Sobre todo En la serie de emergencias Porque eso es un buen consejo Al lado del celular Ahora, mira Yo quiero usar esta imagen De acá que he puesto Mira, acá hay un niño Que me recuerda Uy, no quiero decir nombres Pero fueron unos niñitos Que se sentaron en el suelo Cuando No, 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 no El celular, el celular Entraron en el suelo al toque Cuando yo vi en la hora de salida Pero ya, ya no lo hace Que así, así está Mira cómo está este niño ¿Estará estudiando este niño? ¿Estará estudiando este niño? ¿Estará estudiando? Míralo No, está jugando a su videojuego Ah, mira cómo está Mira su cara Mira esa cara Está estudiando Es un responsable Ah, mira esa Mira nomás la cara Mira Este niño no está estudiando Está relegando encima Mira Uy, me mataron Me mataron en el videojuego Así no se usa el celular Yo pondría esa imagen La usaría Yo la usaría ¿Cómo? Pero profesor ¿Cómo usar esa imagen? Si es malo Ay, a ver ¿Cómo usaría esa imagen? Algo que me dijo Diciendo que así no se usa el celular Así ¿Cómo se usa bien el celular? También Un marcan de información Claro Al usar el celular Voy a poner acá Al usar el celular Debemos hacerlo De manera Correcta No Para Estres O a ver Estresarnos Sí, estresarnos No para molestarnos Mira este niño ¿Cómo está? Este niño no está feliz Dime que tiene un celular Mira esa cara Pero estoy usando esa imagen Estoy usando la imagen Ahora tengo otra imagen Que sí me gusta Mira, miren ¿Esa niña estará jugando? No, está estudiando Ajá Esa niña Miremos bien Mira, mira Hasta la expresión Mira la cara Y esa es la que tienen ustedes Cuando están en mi clase Estudiando Están ahí Uy, estoy atendiendo No estoy renegando Y si reniegas Es que no te gusta Hacer la clase Pero esta niña Está estudiando Así como dijo Santiago No, yo dibujaría Una persona O me dibujaría A mí estudiando Ya Entonces pondría esta imagen Voy a ponerla acá Un ratito Esto más arribita Porque no me voy a alcanzar Espacio para donde quiero Pondría esta imagen acá Tú no la dibujes No la dibujes Simplemente Haz un círculo Y después Podemos poner Podemos poner Imagen Estudiando Nada más Estoy haciendo ejemplos Haz un cuadrito Nomás tú Y pon la frase Del postado Para que te llegue De la gente Nada más No tienes que dibujar Nada de eso Dime, dime, dime No sé Pero yo puedo escribir Nomás Claro Escribir nomás Y estas cosas Las puedes dibujar Y listo Y sí puedes dibujarlo Ahora no me digan Que no, no sé dibujar Sí podemos A mí me importa Cómo usted dibuja Me importa eso Bastante No, que Pero sabes que Me salió No me salió bien No, que preocupes Ya, y acá Yo pondría el consejo ¿No? El celular Puede Usarse Para estudiar Y hacer Muchas Cosas Provechosas Esta pandemia Les he enseñado Que el celular No solo Realmente era Para jugar Para conversar Para ver videos De YouTube Nos he enseñado También Que puedo estudiar Que me puede ayudar Me puede ayudar Con mis tareas Ah Por Pero lo que está Lo que está Al costado ¿Te puedo poner Otra cosa? Lo que está Al costado Puedes escribirlo Sí Los dibujos Después lo hacen No hay problema O solamente Como este es el borrador Como este es el borrador David Solamente escribe el texto No más Solamente escribe la letra Porque el dibujo Este es el borrador Solamente pones un círculo Digamos Donde va el celular Donde va Mira Tú explicás Donde va esto No Yo no quiero que dibujes El celular ahorita Pones así Mira Pones un círculo Pones un círculo Y acá se supone Que va ¿Qué cosa? El dibujo Va acá ¿No? Nada más Nada más No tienes que dibujar Este es el borrador No más No tienes que dibujar ¿Puedes escribir el celular? Sí, sí, sí Puedes usar Puedes escribir Dibujo del celular Dibujo de un niño Renegando Eso estamos planificando Mamá Yo estoy diciendo Profesor Pero Dime Tengo que mandar También ¿Cómo se llama? El borrador Estas hojas se hacen Pues David Estas hojas se hacen Este es nuestro borrador ¿Qué dice hacer el borrador? Por eso estoy llegando Yo le estoy llegando Con el borrador a usted Yo por eso le estoy llegando Con el borrador Porque usted Ya el borrador Solamente lo copia Mira El borrador Me ayudó Pero ¿Qué van a hacer Un borrador? Por eso orientaste Le mando Sí, también me manda Me manda También A ver Al último El mensaje A ver Si uso Adecuadamente Mi celular ¿Qué creen que pasará? A ver Díganme ustedes Si no lo usa bien ¿Tú rara? Si no Se rompe todo No, no Brian, Brian Estamos hablando de Si uso Si lo hace bien Si lo hace bien No si lo hago mal Si uso Adecuadamente Mi celular A ver La palabra Durará Tiempo Durará más Tiempo Y Me Ayudará Más Claro Pues si te dura Más tiempo Si estudiamos Mi batería Hasta donde Debe que Te va a ayudar Te va a ayudar más Tienes razón Te va a ayudar más Si tú usas mal Tu celular Si no lo cargas bien Como dijo Un compañero Si no lo Si lo uso solamente Para jugar Debo usarlo bien Debo usarlo bien Ya mira Este es el ejemplo Que te estoy ayudando yo Tú de ahí Lo puedes decorar Profesor Puedo decorar Acá con florcitas Por acá dibujitos Al costado Profesor Tú eso lo decobras Puedo pintarlo Profesor Claro Tú eso lo vas Este es nuestro borrador ¿Ok? Yo te he ayudado Con el borrador Tú lo puedes copiar Este borrador En tu ficha Lo puedes copiar normal Pero Tú tienes que hacerme otro Puedes guiarte Pero no me vas a poner El mismo título Que te lo has puesto acá Tú le puedes cambiar ¿No? Puedes poner otro dibujo Capaz profesor Yo no quiero ponerle Niño jugando Usándolo mal Yo en vez de poner Este niño usándolo mal Voy a poner otro Otro niño Que está Recibiendo la llamada Del profesor Capaz Recibiendo la llamada De sus familiares Ya quiero poner Ya pon lo que tú desees Yo te he hecho un ejemplo ¿Sí? Te he hecho un ejemplo A ver Por último Después de que tú hagas Tu Tu primera versión Después de que hagas Tu primera versión Mira acá Revisa la primera versión O sea Esta versión que hemos hecho Este es nuestro ejemplo Tenga en cuenta Los siguientes criterios ¿No? Si es necesario Pide ayuda a un familiar Recuerda que el familiar Te debe apoyar Por ejemplo Consideré una frase O eslogan Tú vas a ver A ver Mi eslogan Está bien para usar bien El celular Puse bien Ah ya Check Marca tu check Todo esto tú lo marcas De acuerdo a como lo has hecho Me incorporé el texto Puse información Escribí el texto De manera coherente O sea que se entienda Puse imágenes Consideré letras diferentes ¿Cómo? ¿Cómo es letra diferente? Mira Grandote Pequeño Grandote Tres todo mayúsculas ¿Ves? Letras diferentes No está todo igual Letras diferentes Sí profesor Los elementos de la ficha Guardan relación O sea ¿Estos afiches Tienen relación? ¿Tiene título? ¿Tiene información? ¿Tiene imagen? Sí Ah entonces Simplemente revisar Acá solamente vas a revisar ¿Ya? Luego que haces esto Recién vas a hacer tú En un no jabón En una página nueva Vas a hacer tu afiche Vas a hacer tu afiche En una página Tú Tú En un no jabón En el cuaderno Si no tienes no jabón En el cuaderno Pero teniendo en cuenta Todo lo que te he enseñado Todo lo que te he explicado Cuando ya termines tu afiche Y me mandes esa foto Te voy a dejar Para que me mandes eso Hasta mañana Ya para que tengas tiempo Ya para que tengas tiempo Hasta mañana Para que lo hagas tranquilo Vas a recién marcar esto No me marques ahorita Pero planificamos Sí estoy planificando Esto ya lo puedo marcar Porque hemos planificado Ahorita conmigo Ya planificamos Sí lo puedo marcar Esto Esto de acá Es cuando tú lo hagas solo Escribí un afiche También Juan Tú lo hagas solo No lo marques ahorita Lo de masa Esto lo vas a marcar Cuando hagas tu afiche En tu hoja en blanco O en tu jabón En tu cuaderno Por eso yo quiero hacer Una cartulina Hazlo en cartulina Si deseas No te preocupes Ya Bueno chicos Espero que Hayan comprendido La información que quería darles hoy No se olviden por favor Que les voy a enviar el video En un rato Y van a poder trabajar tranquilos No se estresen Si no han copiado No se preocupen Ya Gracias por atender